Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto muchísimas gracias a la organización por elegir esta ponencia que la verdad que es un poquito diferente o al menos vamos a intentar que así lo sea. ¿Qué es una WordCamp? Os podéis preguntar las primeras personas que hayáis llegado aquí que no tengáis absolutamente ni idea de qué es WordPress y de qué va esta movida. Pues bueno, para mí una WordCamp es como una campaña de salud pública. Lo que hacemos en una campaña de salud pública es intentar promover la salud, la vida, la calidad de vida y un poco que lleguemos al final de nuestros días con la mayor integridad posible. Bueno, pues una WordCamp para mí es divulgar, dar a conocer este software libre que tenemos que es WordPress y hacer que más gente esté dentro de la comunidad. ¿Por qué vamos a amalgamar estas dos tendencias? Pues precisamente, como ha dicho Ana, pues porque yo soy dietista-nutricionista de formación y también de corazón. Me gusta la alimentación, me gustaba desde que era muy pequeñita y he de decir que la alimentación, la nutrición, también me han traído al campo de WordPress. Porque yo la primera vez que toqué WordPress fue porque estuve en una asociación de dietistas-nutricionistas universitarios que necesitaban darse a conocer y dijimos, ¿cómo? ¿Redes sociales? Sí, pero también una página web en WordPress. Bien, comer sano es complicado. ¿Quién lo piensa? ¿Sí? Uy, 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 muchísimas manos levantadas por lo que veo. ¿Pensáis también que construir una web en WordPress es complicado? ¿Sí? ¿No? Sí. Hay gente que piensa que sí. Bueno, yo me voy a poner en modo implementadora, ¿vale? No quiero saber nada de CSS, no quiero saber nada de código puro, no quiero saber nada de ese tipo de temas que son muy escabrosos. ¿Por qué? Porque comer sano os voy a demostrar que no es complicado y también implementar una página web tampoco lo es, ¿vale? Seguramente hayáis conocido muchas tendencias web. Esta mañana Maylen nos ha comentado nuevas tendencias en el diseño y seguro que conocéis también muchísimas tendencias en alimentación. Que si el ayuno intermitente, que yo los comparo como aquellos que meten una búsqueda en Google y se quedan simplemente con el snippet destacado, pues comen una vez al día. Se quedan solo con esa información. Luego tenemos a los vegetarianos, que los vegetarianos, pues, en vez de buscar en Google, buscan en Ecosia, porque dicen, bueno, por lo menos plantan árboles, ¿no? Y también se ha creado ahora una tendencia un poco heavy, que es que la gente se está midiendo la insulina después de comer. Que tú dices, obvio, la insulina me tiene que subir después de comer, porque cuando yo meto glucosa o meto nutrientes en mi organismo, la insulina me tiene que subir. Bueno, pues todo el mundo, hashtag drama, me está subiendo la insulina porque me acabo de comer ese brownie tremendo riquísimo. No pasa nada. Es como si, por ejemplo, estuviésemos súper preocupados de que hay un churn rate muy alto en nuestra membresía, pero no estamos teniendo en cuenta las nuevas altas que hay en la misma. Bueno, vamos a tenerlo, vamos a mirarlo con un poquito de perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería comentar un poco esas similitudes entre la página web y comer saludablemente. ¿Qué es lo que tenemos primero que tener en cuenta? La base, ¿dónde lo vamos a meter esto? Si yo elijo un plato de plástico y estoy echando a lo mejor un caldo que está caliente, probablemente se me desparrame todo. ¿Por qué? Porque se crea un agujero de ese calor que está ahí dentro. Si elijo un tenedor que quizás se me parte o que no tiene diferentes o demasiadas puntas, igual no puedo coger bien ese contenido y llevármelo a la boca y alimentarme, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que la base que tenemos que tener en cuenta para hacer una buena web es un hosting, ¿vale? Tener un site, un alojamiento del sitio, que os invito a salir ahí fuera y a conocer a todos los patrocinadores que tenemos en esta WordCamp para crear un sitio web que sea un espacio seguro y saludable para la gente que venga a visitarnos. Si no tenemos un certificado de seguridad, si es que resulta que los platos Duralex, ¿alguien se acuerda de los platos Duralex? Ese vidrio templado ahí a muerte se lo tirabas al suelo y eso no había quien lo rompiese. Pues, bueno, ahora tenemos algunos platos que sí, que quizás son más sostenibles, pero tenemos que tener en cuenta si son robustos o no son robustos para tenerlos en nuestro site, ¿vale? Al igual, como digo, nuestro certificado de seguridad. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues, bueno, no sé si alguien conoce las tendencias o la campaña de 5 al día. ¿5 al día? ¿Por aquí? ¿Qué es? Comer 5 piezas de frutas o verduras al día, ¿vale? Se supone que son 3 de verduras y 2 de frutas al menos. ¿Alguien conoce la pirámide alimentaria? También, ¿no? ¿Y alguien conoce, por ejemplo, el plato de Harvard? ¿Alguien le suena? Vale. Esta es una presunta nueva tendencia, aunque ya lleva unos años, en la que nos dice que tenemos que consumir el 50% de nuestro plato de frutas y verduras, un 15% de alimentos proteicos y otro 15% de carbohidratos. Además, tenemos todo que rociarlo con un buen aceite y también tener de base el agua. Bien, pues, vamos a empezar a construir esa página web en base a estos elementos. Vamos a elegir nuestras frutas y verduras. ¿Para mí qué es la fruta y la verdura? ¿De qué vas a hacer el site y cómo está construido? ¿Vale? ¿Qué contenido le estoy metiendo dentro? Puedo tener calabacines, berenjenas, pimientos, mandarinas, peras. Me da exactamente igual. ¿De qué vamos a nutrir todo ese contenido dentro del site? Eso debe ser la base y debe ser lo que primero le pregunte el chef para hacer la receta a su cliente. ¿Vale? Ese cliente nos tiene que decir, oye, pues, vamos a hacer un site sobre marketing. Vamos a hacer un site sobre cocina, sobre recetas. Está exactamente igual. Pero tenemos que elegir bien esas keywords. ¿Alguien sabe cuánto molibdeno come? ¿Cuánto calcio mete en su día a día? No lo sabéis, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que tener un poquito en cuenta cómo vamos a ir incluyendo esas keywords dentro del contenido para así nutrir nuestra alimentación. Tenemos que tener en cuenta, pues, si elijo más pimiento para meter más vitamina C o si elijo más kiwi también para meter, por ejemplo, betagarotenos, etc. ¿Tengo que saberlo perfectamente? ¿Debo ser un pro de la alimentación? Por supuesto que no. Simplemente tengo que tener un buen asesoramiento y empezar a redactar esos textos. ¿Más cositas que necesitamos? Esto de aquí. ¿Vale? La musculatura. ¿Qué es la musculatura WordPress? Los temas. ¿Vale? Los temas van a definir un poquito cómo sería la estructura y las distintas funcionalidades. ¿Qué es una buena estructura? Pues, bueno, un buen potaje de garbanzo. ¿Vale? Ese potaje de garbanzo que tiene todos sus aminoácidos completos sería, por ejemplo, como los temas que vienen por defecto en WordPress, que han sido revisados por toda la comunidad y tenemos una verificación de que más o menos todo el site va a ir correctamente. ¿Vale? Esos 20 y 20, por ejemplo, podemos ir luego adicionándoles contenido, pero la estructura va a ser una estructura útil para nuestra alimentación y, por ejemplo, para ese blog personal que vayamos a hacer. ¿Vale? Tenemos muchos tipos de sites. Tenemos sites de membresías, tenemos sites de e-commerce, tenemos un montón de elementos. En función de nuestro objetivo, si queremos convertir, si queremos ganar dinero, si simplemente queremos leads, vamos a elegir unos plugins u otros. Esto va a ser a la alimentación como los hidratos de carbono. No es lo mismo que nosotros corramos mucho, que no hagamos ningún tipo de deporte o que nos pasamos todo el día sentados delante del ordenador. En función de esas categorías, vamos a elegir unos plugins u otros y también vamos a elegir unos hidratos de carbono u otros. Si queremos un sitio muy rápido, muy robusto, necesitamos mucha energía, necesitamos plugins que estén muy validados por la comunidad. Vamos a revisar esas reseñas, vamos a ver cómo es el posicionamiento dentro del buscador de los propios plugins y vamos también a preguntar a otras compañeros, queremos proteínas, o sea, queremos carbohidratos integrales, queremos tubérculos, queremos patatas. ¿Qué queremos? En función de eso, de si queremos un e-commerce, queremos un sitio de membresía o queremos simplemente un formulario de contacto, elegiremos unos plugins u otros. Por cierto, hablando de plugins, sabéis que existe también el desperdicio alimentario, ¿no? Resulta que dentro de las casas, dentro de los hogares, lo que más desperdiciamos es la fruta y la verdura. Yo me quiero plantear qué es lo que más se desperdicia en los restaurantes, en los bares. ¿Lo sabéis? ¿Qué es lo que nos ponen con la hamburguesa? Las patatas. Derrochamos muchas patatas, derrochamos muchos tubérculos, ¿vale? Y yo quiero reflexionar un poco sobre cómo derrochamos los plugins dentro de los sitios web. Muchas veces creamos sites, empezamos a meter allí plugins. Venga, esto para esto, esta funcionalidad. Ahora le meto aquí un formulario de contacto que me haga X, Y. Y luego llega, al cabo de los años, vemos que tenemos una web con 40, 50, 60 plugins que no sirven para nada y que en algunas ocasiones abren ciertas brechitas de seguridad para que ciertos malwares se metan dentro de nuestra página. Tenemos que tener cuidado y ver ese desperdicio alimentario, si lo vamos a utilizar o si no, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? No, ¿no? Bien. Continuamos. El aceite. Vamos a rociar de un buen aceite, de un aceite de oliva virgen extra de calidad nuestro sitio web. ¿Es imprescindible? No es imprescindible. ¿Es útil? Sí, es muy útil, ¿vale? El aceite sería todas esas partes de automatizaciones o todo lo que podamos hacer para que nuestro sitio vaya más rápido, más fluido, para que la experiencia de usuario sea mucho mejor, tanto para las personas que entran dentro de la página web como para nosotros mismos. Ahí fuera hay un compañero que está patrocinando también esta WordCamp y que lleva todo el tema de automatizaciones. Os recomiendo que hableis con él, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer con este tipo de aceite? Pues, bueno, como digo, no va a ser imprescindible porque cuando metamos proteínas, cuando metamos carbohidratos, pues también vamos a meter toda esa grasa que es necesaria para que las membranas de nuestras células, que son fosfolípidos, ¿vale? Estén cubiertas. Pero no es imprescindible porque ya las llevamos ahí. Sí es muy útil para que todo vaya muchísimo más fluido, para que cuando llegue un contacto, a nosotros nos llegue un email y a través de ese email en nuestra plataforma de Amelia, me da igual, pues, no sé, ClickUp o la plataforma que estemos utilizando para gestionar nuestras tareas, salte una tarea que tenemos que contactar, hacer el presupuesto, etcétera, ¿vale? Lo que va a hacer es que ese flujo de trabajo sea muchísimo más sencillo. ¿Más cositas que tenemos que tener en cuenta? El agua. El agua es el elemento base de la vida, ¿vale? Y al agua me refiero con lo que sería el mantenimiento de las webs, ¿vale? Si yo a esa web no le doy agua, no le alimento, es como si no alimento una planta. No puedo esperar que esa planta crezca demasiado, no puedo esperar que no se me pudra, no puedo esperar que no le entre cualquier tipo de insecto y le esté comiendo las hojitas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar crear páginas web saludables, sostenibles y también tener un poquito de mantenimiento dentro de las mismas, ¿vale? Principalmente para que no tenga infecciones, para que no haya deshidratación, etcétera. Esta mañana me ha surgido también un nuevo concepto hablando con el compañero del podcast porque estábamos hablando de cómo la comunidad de WordPress amalgama todo este site y me he acordado también de las células y de esos fosfolípidos, de cómo todos vosotros o todos nosotros somos cadenitas de fosfolípidos puestos unos al lado de los otros, haciendo que toda esta comunidad de WordPress crezca un poco más. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque hay que devolverle a la comunidad siempre lo que nos da. A mí la nutrición me ha traído a WordPress, WordPress me ha traído a nivel profesional a donde estoy y yo siempre quiero dar una charla o quiero estar aquí con vosotros para poder devolveros todo eso que me habéis aportado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Las vemos fuera. Gracias. 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 Gracias.